La oposición encabezada por Juan Guaidó empuja la negociación en medio de un contexto en el que los retos para el grupo crecen ante las divisiones internas y la fortaleza del gobernante Nicolás Maduro. Cuando hablo de en nombre, a nombre del Parlamento Nacional, a nombre del gobierno encargado, a nombre de la plataforma y la alianza unitaria, y eso tendrá en su momento, designaremos unos delegados de cara al proceso de acuerdo. Cualquier discusión, conversación que se tenga directamente con un miembro del régimen, bueno, es una conversación. El asesor de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, Juan González, expresó este martes su apoyo al respaldo hecho por la plataforma unitaria en favor del denominado Acuerdo de Salvación Nacional. El funcionario respondió en su cuenta de Twitter con la palabra Unidos, una nota publicada referente a la postura que tomaron Enrique Capriles y Stalin González sobre dicha propuesta, en la que urgen iniciar una nueva etapa política. Por su parte, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, el líder Thomas Greenfield, se reunió con el canciller de Guaidó, Julio Borges, y Leopoldo López, y le ratificó el apoyo estadounidense para un resultado negociado que conduzca a elecciones libres y justas en Venezuela. Mientras, la lideresa opositora, María Corina Machado, salió al paso y aseguró que nosotros no estamos lidiando con políticos, sino con criminales. Estas bandas dirigen no solamente las zonas populares de Caracas, sino prácticamente hoy en día casi que todo el territorio de Venezuela. Son bandas criminales a las que se les ha entregado nuestro territorio, que ejercen no solo control territorial, también control económico y control social. Otros opositores solicitan una activación de un referendo contra Maduro. Se agrupan en el movimiento venezolano por el revocatorio. Sin embargo, Guaidó insiste. Y ojalá todos los líderes de la alternativa democrática pongan su empeño para lograr un acuerdo de salvación nacional. La representatividad en mi caso la da la constitución, pero también viene, digamos, reforzada por una lucha en contra de una dictadura, por un reconocimiento, por supuesto, de los venezolanos, pero también de la comunidad internacional en un momento atípico para los venezolanos y para el mundo. Guaidó incluso mencionó las reuniones internacionales que han tenido en la que incluyen líderes opositores de Cuba. Recientemente hemos tenido contacto solamente con líderes de la defensa democrática del mundo. En el caso de Bielorrusia, Uganda, Nicaragua, Cuba, Myanmar, incluso, donde se está defendiendo o se está luchando, mejor dicho, por recuperar la democracia. El mundo entero también está dividido en el caso de Venezuela, mientras Argentina espera que la oposición venezolana participe en elecciones convocadas por el CNE de Maduro. El expresidente español José María Aznar asegura que negociar con Maduro no es más que perder el tiempo. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.